en el proceso, en algunas afirmaciones poco afortunadas, que desgraciadamente no corresponden a este momento. Primero, la sociedad argentina es rara, porque todos los días sale a las nueve de la noche y aplaude a los profesionales y trabajadores de la salud que están poniendo la cara y el cuerpo en la pandemia y se están enfermando, desgraciadamente se están enfermando a gran velocidad. Después, le ponemos cartas a los consorcios para que se maldan y para que no tramitan el virus. Es decir, te aplaudo por el balcón y en el pasillo te pongo una carta para echarte del edificio. Esto ya es medio raro. Ahora, lo raro es que los gobernantes que necesitan de nosotros para poder encargar las políticas públicas digan que nosotros somos los culpables de la transmisión del virus, irresponsabilidad o falta de cuidados. Y lo hizo el gobernador de La Rioja y lo hizo el ministro de Salud de la Nación, el ministro Gínez González García, también en declaraciones poco afortunadas. Y estamos tratando de construir consenso de todo el equipo de salud junto con los gobernantes para armar un sistema nacional de protección, armar comités de crisis, que ya empezaron a funcionar en La Rioja para sentarnos y ver la dificultad que hay. Y aparecen ese tipo de declaraciones que creo que están motivadas por la desesperación y la falta de templanza de muchos gobernantes que ven que la cosa está difícil y tienen que encontrar un chivo expiatorio. Pero la verdad es que si buscan como chivo expiatorio a los trabajadores de la salud vamos a estar mal, porque al COVID-19 no lo va a atender nadie. Así que celebramos que el gobernador haya reflexionado y bueno, y a seguir trabajando juntos ahora en el comité de crisis en cada uno de los lugares, en el Materno, en el Verabarros, en el Hospital Mota de Chilecito y a encargarlo a lo que se viene. Jorge, uno de los planteos que se le hace al gobernador es la falta de elementos de protección e insumos. ¿Qué es lo último que le han informado? ¿Le está llegando eso a los trabajadores de salud de La Rioja? No, no, no. La falta en La Rioja, hasta la comunicación que tuvimos ayer con el doctor Agüero, con la licenciada Contreras, es que hay poco y si hay en algún lugar no se le está proveyendo. Porque hay un fenómeno doble. Por un lado, la provisión es escasa y hay algunos materiales faltantes. Y por otro lado, se les dice a los profesionales que esperen que venga el pico de la pandemia y entonces no se les da la suficiente cantidad hoy cuando ya están circulando muchos pacientes asintomáticos que tienen que ser atendidos con precaución porque si no, también se convierten en fuente de contagio. Entonces atendemos a ciegas. Recibimos en un hospital o en una guardia un paciente que no sabemos si tiene o no, no lo hacemos protegido. Nosotros mismos no estamos testeados porque lo que estamos pidiendo es mayor cantidad de test para los profesionales y trabajadores de la salud para saber cómo está la circulación del virus adentro de los establecimientos porque hay mucho contagio dentro de los establecimientos y entonces es como, bueno, navegar si GPS como en el siglo XIX. Y hoy tenemos tecnología para poder navegar como en el siglo XXI. Eso estamos reclamando. Más protección, más test y que los elementos que necesitan se provean y se repongan de la manera adecuada para tener siempre y atender con la máxima seguridad. Es preferible gastar un equipo de más que no gastar ese equipo y después tener una semana a 10 profesionales en cuarentena, lo cual es mucho más caro y más difícil para el sistema. Sí, acá lo que se dijo la semana pasada por los gremios de salud, que el 80%, para ser precisos, el 83% de los infectados de coronavirus en La Rioja son trabajadores del ámbito de la salud, médicos, enfermeros o gente que trabaja en servicios generales. O sea que es altísimo el porcentaje. Bueno, eso tuvo que ver con la dificultad de detectar los primeros casos de la compañera Liliana Ruiz. Cuando ella falleció, una circulación por falta de equipos y falta de avenimiento a los protocolos. En la clínica donde estuve internada tengo entendido que varios de los casos son de esta clínica. No precisamente hay mayoría en el sector privado que en el público, como en todo el país. Es decir, dentro de los trabajadores de la salud hay mayoría de infectados que trabajan en el sector privado y una minoría en el sector público. En cuanto al salario, en cuanto a lo que gana hoy un médico en la provincia de La Rioja, a una pregunta que a la noche le hacían en TN al gobernador y que no respondió, ¿qué opinión tiene? Bueno, el salario de La Rioja tradicionalmente estuvo, dejemos de lado el matame infantil, que tiene un régimen especial, ¿no? Pero en el bravarros, en Chilecito, en las unidades ahí está en el interior. El salario profesional de la salud de La Rioja es tradicionalmente, está en el lote de abajo en el país. Son de los que menos ganan. Hoy nosotros estamos pidiendo un piso de 70.000 pesos mensuales durante la pandemia, porque esos 70.000 son el costo de la canasta familiar profesional a nivel país. Es decir, un matrimonio con dos hijos profesional hoy necesita mínimo, según el índice, 70.000 pesos para vivir. Obviamente el salario de ingreso de un profesional joven que entra hoy a Lueva Barros, Almota o a cualquier sector de salud de La Rioja, está bastante por debajo y con una parte del salario en negro que se viene reclamando ya hace mucho tiempo. Así que el tema salarial es un tema que está siempre pendiente y que ha motivado grandes movilizaciones y creo que no hay mucho a tener que empezar a resolverse. Muy bien. Por último, este pedido de disculpas que hace el gobernador los deja, digamos, era lo que hacía falta para el sector de salud. No, claro, lo que hacía falta. Nuestra posición es, realmente, por un lado estamos sorprendidos, pero por otro lado tomamos la disculpa y le decimos al gobernador sigamos trabajando juntos en el comité de crisis que los riojanos y todos los argentinos necesitan hoy de la unión de sus gobernantes y sus trabajadores sentados en la misma mesa para atender de la mejor manera a la pandemia. Si estamos enfrentados en medio de la pandemia, como por ejemplo, desgraciadamente tenemos ese ejemplo espantoso de Chile o de Brasil, donde el fin consenso de los epidemiólogos y los trabajadores Piñera manda a hacer trabajo presencial a Bolsonaro, se niega a aceptar las medidas de aislamiento y echa a su ministro de salud. Esos resultados sanitariamente van a ser peores. Si tenemos una mesa de consenso y funcionan los comités de crisis en todos los niveles, tanto en el nivel provincial como en cada hospital, los resultados van a ser mejores. Le agradezco mucho por su tiempo. No, por favor, buenos días. Hemos hablado con el presidente de FESPROSA, Jorge Jakobski.